Música Dharma dhari wali dhannye dharamye jagmag jyot suvai Dharma dhari wali dhannye dharamye jagmag jyot suvai Ho aho aho mara dhev junjarji isi katt edheer lagai Ho aho aho mara dhev junjarji isi katt edheer lagai Música Sarvarpál par dhahamye aapro pavon jalee parwai Sarvarpál par dhahamye aapro pavon jalee parwai Aadiyya parivaradhi aapne dhahave charna sisi sivai Ho aadiyya parivaradata aapne dhahave charna me sisi sivai Dharma dhari wali dhannye dharamye jagmag jyot suvai O aho 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 mara dhev junjarji isi katt edheer lagai O aho 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 mara dhev junjarji isi katt edheer lagai Música O aho 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 mara dhahave charna O aho 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 mara dhahave charna O aho 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 mara dhev junjarji isi katt edheer lagai O aho 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 mara dhev junjarji isi katt edheer lagai Aho 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 mara dheer lagai O aho aho mara dhahave charna Aho 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 mara dheer lagai Dura de se arue aves de jij jarrian man 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 hara sa'i Oh me re koro mamara kurra deevas ta dunia me pirae do a ii Oh me re koro mamara deevas juanjarji dunia me pirae do a ii ¡No me despedimos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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